Con mucho cariño, mucho respeto para ustedes. Venga, me metí a ti y así, en tus ojos, a lo nuevo descubrí. Rosas decían que eras mía, un gato me hacía compañía. ¿De qué te fuiste? Yo no sé, ¿por qué? La ventana es más grande, sin tu amor. El gato que está en nuestro cielo, no va a volver a casa si no estás. No sabe mi amor, qué noche bella, resiento que tú estás, eres la estrella. Y el gato que está, que estrellas son, nunca se olvidan. Que tu estrella siempre serás, en mi mirar. Porque en mis ojos, por la lágrima también. Un aplauso para la música bonita. Para donde esté Roberto Carlos. Y el gato que está en nuestro cielo, no va a volver a casa si no estás. No sabe mi amor, qué noche bella, resiento que tú estás, eres la estrella. Y el gato que está en nuestro cielo, no va a volver a casa si no estás. Que tu estrella siempre serás, en mi mirar. La grima clara de primavera, el gato que está en la oscuridad. Que tu estrella siempre serás, en mi mirar. Que tu estrella siempre serás, en mi mirar. La grima clara de primavera, el gato que está en nuestro cielo. Que tu estrella siempre serás, en mi mirar. En mi mirar, la grima clara de primavera. ¡Adiós! 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 No sé, nombre es mi amor, no sabes que a mi edad también te voy a amar. Me estoy cortando mal, no le puedo dar así, no sé qué serías, pero lo tienes que hablar. Me estoy cortando mal, no le puedo dar así, no sé qué serías, pero lo tienes que hablar. No sé, nombre es mi amor, no sabes que a mi edad también te voy a amar. Me estoy cortando mal, no le puedo dar así, no sé qué serías, pero lo tienes que hablar. Me estoy cortando mal, no le puedo dar así, no sé qué serías, pero lo tienes que hablar. Me estoy cortando mal, no le puedo dar así, no sé qué serías, pero lo tienes que hablar. Me estoy cortando mal, no sé qué serías, pero lo tienes que hablar. Me estoy cortando mal, no sé qué serías, pero lo tienes que hablar. Me estoy cortando mal, no sé qué serías, pero lo tienes que hablar. Me estoy cortando mal, no sé qué serías, pero lo tienes que hablar. que haya bajado de al alto para mí. No, porque he seguido que me pierdes con el alma, por las tardes cada vez que cae tu pata, cuidas botándote de todo lo demás. Ser loco, con esos ojos que me dicen que me aman, amanecer en sí.